¡SIN ROLLO NI TAPUJOS! ¡SIN ROLLO NI TAPUJOS! ¡SIN ROLLO NI TAPUJOS! INVITADOS DE LUJO OPINANDO DE TODO ESTO QUE NOS INTERESA. VAMOS A UN TEMA BUENÍSIMO TAMBIÉN DE RELACIONES. FÍJENSE, UNA AMIGA DEL PROGRAMA NOS ESCRIBIÓ QUE NO SAÍA CÓMO REACCIONAR A LA NOTICIA DE QUE SU AMIGA DE UN DÍA PARA OTRO LE DIJO QUE SE DIGORCEABA PORQUE YA NO QUERÍA SU ESPOSO. ASÍ COMO TAMBIÉN A MUCHOS DE NOSOTROS NOS SORPRENDIÓ LA NOTICIA DE QUE NUESTRA QUERIDA SHERLYN Y SU ESPOSO GERARDO ISLAS CONFIRMARON TENER PROBLEMAS EN SU MATRIMONIO Y HASTA INCLUSO SE HABLADO DE DIVORCIO. POR ESO NOSOTROS HACEMOS ESTA PREGUNTA. A USTEDES EN CASA Y A USTEDA DOCTORA QUE ES NUESTRA EXPERTA. LAS CRISIS EN LA PAREJA SUCEDEN DE UN DÍA PARA OTRO O SE VIENEN ACUMULANDO ESTOS PROBLEMAS Y SOMOS NOSOTROS LOS QUE IGNORAMOS ESTAS SEÑALES. TENER PROBLEMAS. CLARO, HAY UNA PALABRA QUE SE LLAMA NEGACIÓN Y LA GENTE TIENDA A NEGAR LO QUE LE DUELE O LO QUE NO ESTÁ LISTO PARA ENFRENTAR. EL MATRIMONIO ES UN ESPACIO DE CONFLICTO. SI RESOLVEMOS LOS CONFLICTO TENDREMOS MOMENTOS DE FELICIDAD. ESO DE QUE VIVIERON FELIZ Y COMIERON PERDICE, ESO NO ES VERDAD. HAY QUE PELEAR DÍA A DÍA POR SU PAREJA Y CUIDARLA COMO UNA ROSA. DÍA A DÍA. SU PAREJA ES LO MÁS IMPORTANTE QUE USTED TIENE, MÁS IMPORTANTE QUE SU HIJO O SUS HIJOS. PORQUE SI USTED NO ESTÁ BIEN CON SU PAREJA, SUS HIJOS VAN A SUFRIR. MIREN, LES HAGO ESTA PREGUNTA PORQUE SI PUEDEN ME PONEN ESTA FOTOGRAFÍA QUE PUBLICÓ SHERLYN. ESO FUE HACE TRES SEMANAS. ESTABAN EN UNA BODA Y ELLA PUES PUSO EL SIGUIENTE MENSAJE EN SU PÁGINA. POR TODO LO QUE HE ENCONTRADO TE LLEVO SIEMPRE A MI LADO. SI DE AMOR HE APRENDIDO TANTO FUE GRACIAS A TI. TE AMO. PORQUE NO SORPRENDE ESTO. PORQUE ESTA FOTO FUE PUESTA ESPECULAR QUE EL AMOR FUNCIONE AMARSE NO ES SUFICIENTE. QUE PRECISAMENTE ES LO QUE ELLA DICE. EN EL ÚLTIMO QUE SUBIÓ ESTA MADRUGADA A LAS 2 DE LA MAÑANA DICE LO SIGUIENTE. ELLA DICE QUE EL AMOR FUNCIONE AMARSE NO ES SUFICIENTE. PRECISAMENTE ES LO QUE ELLA DICE. ESTE FUE UNO DE LOS MENSAJES QUE SUBIÓ, PERO EN EL ÚLTIMO QUE SUBIÓ ESTA MADRUGADA A LAS 2 DE LA MAÑANA DICE LO SIGUIENTE, EL CIELO NO TIENE NOMBRE. ELLA DEJÓ MUY CLARO EN LA ENTREVISTA QUE SE PRESENTÓ AQUÍ EN DESPIERTA AMÉRICA AYER QUE TODAVÍA HAY AMOR, EXISTE EL AMOR EN ESTA PAREJA, PERO ESTÁN EN EL PROCESO DE TOMAR UNA DECISÓN. EL AMOR ES UN NEGOCIO. ES COMO UNA EMPRESA. HAY QUE HABLAR. SI ESTAMOS SALIENDO MUCHO, ESTAMOS TOMANDO MUCHO, ESTAMOS GASTANDO MUCHO, HAY QUE REDUCIR LOS GASTOS Y VER DE QUÉ MANERA CONSOLIDAMOS ESA DEUDA O CONSOLIDAMOS ESE AMOR. ENTONCES YO CREO QUE EN ESTE MOMENTO, LO QUE LA GENTE SIEMPRE TIENE QUE PENSAR ES, COMO NOS PODEMOS COMUNICAR UNO CON EL OTRO PARA LOGRAR UNA NEGOCIACIÓN Y LLEVAR ESTO A ÉXITO. SERLÍA ES UNA EXCELENTE PERSONA, YO LA CONOZCO DESDE HACE TIEMPO EN TELEVISA Y AQUÍ YO SIENTO VARIAS COSAS, QUÉ INTERESANTE LO QUE DICE LA DOCTORA, LO QUE DICES OBVIAMENTE TÚ ERICK, PERO CREO QUE ES BIEN IMPORTANTE CUANDO EMPEZAMOS UNA RELACIÓN, QUE HAYA TIEMPO PARA CONOCERNOS. CREO QUE ERA POCO TIEMPO Y A MUCHAS PAREJAS QUE ENTRAN EN CRISIS ES PORQUE PEGA ESE AMOR TAN GRANDE, CREES QUE ES LA PERSONA INDICADA A LA QUE TANTO HAS BUSCADO Y TRISTEMENTE LA DISILUSIÓN SE HACE PRESENTE. ALGO MUY IMPORTANTE, ANDAR BUSCANDO QUIEN ME HAGA FELIZ, QUIEN LLENE MIS VACÍOS, QUIEN LLENE LA NECESIDAD TAN GRANDE DE SENTIRME AMADO, ES UN ERROR GARRAFAL, CUANDO YO CONSIGO A UNA PERSONA ES PORQUE TENGO TANTO AMOR PARA COMPARTIR CONTIGO Y POR ESO QUIERO QUE ESTÉS CONMIGO. NO CREO QUE ESE ES UN COMENTARIO QUE VIENE A DON. OYE, ES IMPORTANTE. LO QUE TIENE QUE LLENAR UNO, YO PIENSO QUE LO ÚNICO, UNO DEBE PERDER EL MIEDO A LA INTIMIDAD, UNO TIENE QUE PERDER EL MIEDO DE HABLAR LAS COSAS TAL Y COMO LAS PIENSAS CON TU PAREJA, PORQUE DE OTRA MANERA DEFINITIVAMENTE EMPIEZAN TODAS ESTAS SEÑALES QUE SON MÁS O MENOS COMO DISFRASADAS Y LA GENTE CUANDO ESTÁ ENAMORADA NO SE DA CUENTA O NO QUIERE DARSE CUENTA. HAY QUE PERDER EL MIEDO A LA INTIMIDAD Y SOBRE TODO VER LA PERSONA COMO ES Y NO ENAMORARTE DE LA IMAGEN SINO ENAMORARTE DE LA PERSONA. LAORA, TÚ ESCRIBES AL AMOR Y AL DESAMOR. SÍ, BUENO, PORQUE HE VIVIDO MUCHAS HISTORIAS DE DESAMOR, PUES NO TANTÍSIMAS, PERO CON LA MISMA, CON DOS PERSONAS EN PARTICULAR. PORQUE HE VIVIDO MUCHO. PORQUE HE VIVIDO. PORQUE HE VIVIDO. CREO QUE EL PUNTO VERDADERO ES LO DE HABLARSE. Y EN ALGUNAS PAREJAS HAY ALGUIEN QUE HABLA MUCHO, COMO YO, POR EJEMPLO, LA MÍA, Y LA OTRA PERSONA ES MÁS COMO INTROVERTIDO, COMO POR EJEMPLO MI NOVIO. PERO YO HABLO TANTO QUE DESPUÉS ESTOY EMPEZANDO A CONOCERLO Y SIEMPRE MÁS COMPRENDO SUS SILENCIOS, COMPRENDO LAS RESPUESTAS DENTRO DE SUS SILENCIOS. MIRA, QUÉ IMPORTANTE ESO, ENTIENDO SUS SILENCIOS. QUÉ DICEN TANTO. ES QUE PARA MÍ, NO SÉ SI ME EQUIVOCO, DOCTORA, PERO EL AMOR NO PUEDE SER UN NEGOCIO O UN TRABAJO. PORQUE SI YO ME LO VEO DE ESTA MANERA, SINCERAMENTE NO VEO LA HORA DE IRME. ES LO MEBOR QUE HA ESCUCHADO. NO, NO, TIENES TODA LA RAÓN. DE HECHO, TIENES MUCHA EXPERIENCIA EN EL AMOR, TIENES DOS HIJAS, UN HIJO. Y SABE QUE TE QUIERO PREGUNTAR, PORQUE TÚ VIAJAS MUCHO, ESTÁS OBVIAMENTE OCUPADA CONSTANTEMENTE EN UN AVÓN, EN EL CASO DE ESTA PAREJA QUE PLATICÁBAMOS SE ESPECULA QUE SHERLYN ESTABA MUY METIDA EN LA NOVELA Y QUE POR ESO, PUES HUBO. TRABAJABAN MUCHO Y NO SE VIERON. EN MI CASO ESO NO LO CONOZCO BIEN PORQUE YO SIEMPRE VIAJO Y TRABAJO CON MI MARIDO, ENQUE NOS HEMOS CASADO. Y ESO ALGUNAS VECES ME DICEN, COMO PUEDEN MANEJAR QUE SE VEN TODOS LOS DÍAS, CADA MINUTO, ES MUY PESADO, PERO NO. ESTAS FELIZ. MUY FELIZ.